Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, vamos a ver una estrategia que está funcionando bastante bien todavía para promocionar productos de Hotmart, de Clickbank, de Digistore, de cualquier sitio que sea productos digitales, de cualquier plataforma, en cualquier idioma, en YouTube, sin hacer vídeos. Atento amigo marketer que no es lo que estás pensando, no es eso que estás pensando. Vamos a hacer una estrategia bastante interesante que no va a necesitar de nosotros ni un solo vídeo. Vamos a hacerlo con el mínimo esfuerzo para promocionar en YouTube. Pero antes, déjame decirte que estás en mi canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos es la mejor manera de empezar a trabajar las estrategias y ver resultados cuanto antes. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de promocionar productos de Hotmart con YouTube. Insisto, puede ser Hotmart, puede ser ClickBank, puede ser Digistore, puede ser Amazon, puede ser casi todo. Vamos a verlo paso a paso. Lo primero, vamos a entrar a Hotmart y vamos a buscar un producto. En mi caso ya lo he buscado para ti y es este. Esta es mi cuenta de Hotmart, aquí viene el mercado de afiliación y yo he seleccionado el producto blindaje articular. ¿Por qué blindaje articular? Bueno, porque vamos ya hacia el invierno en el hemisferio norte, en occidente vamos hacia el invierno y mucha gente sufre de dolores en las articulaciones. Por eso he elegido este vídeo. Te voy a mostrar ahora mismo en directo cómo están los trendings de búsquedas de esta palabra específicamente. Mira, para empezar, dolor de articulaciones, lo he puesto aquí y mira, me pone 27 millones de búsquedas. 27 millones de búsquedas con la palabra clave dolor de articulaciones. Por lo tanto, es una muy buena palabra. Además, quiero que veas cómo está el trending topic de esta palabra. Mira, Google Trends. Vamos a comparar dolor de articulaciones con dolor articular. Y fíjate que aquí, en los últimos 90 días, sólo los últimos 90 días, cómo van las búsquedas. Mira, búsquedas, 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 búsquedas. Hay mucha gente que la está buscando. Esta palabra es muy buena. ¿Dónde la buscan? En Cuba, en Honduras, Panamá, Puerto Rico, Brasil. Una de 20. Hay más. Interés por esto y por dolor articular. Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia. Hay más. Es decir, toda América Latina, como lo ves aquí, y España, está buscando esa palabra. También Estados Unidos están buscando, mira, dolor de articulaciones, 93% y articular 7%. Es decir, las búsquedas están mucho más fuertes por dolor articulaciones. Bueno, tenemos mercado. Tenemos mercado. Ves, aquí están las palabras más importantes. Dolor de articulaciones. Quiero que te quedes con ellas. Dolor en articulaciones. Dolor en las articulaciones. De las articulaciones. De huesos. Eso es muy, muy común. Aparte, tenemos otras palabras que están en aumento. Este es múltiple, pero esa no la vamos a usar. Medicamentos para el dolor de huesos y articulaciones. 160% de aumento. Porque vamos cada invierno. Y el invierno es más duro con nuestras articulaciones. Pastillas para el dolor de huesos y articulaciones. Plantas medicinales para el dolor de huesos y articulaciones. Artritis reumatoide. Ves, los aumentos 170, 160 están aumentando mucho. En cuanto a dolor articular, pues un poquito menos. Y las búsquedas son muy específicas. Ves, México, por ejemplo. Perú, Colombia, Ecuador. Muy específicas. España también. Dolor muscular y articular. Dolor articular. Articular de rodilla. Articular COVID y artritis. Esas son las principales. Ya tengo comprobado que este producto que he elegido aquí es algo que la gente está buscando. Yo me voy a afiliar ahora mismo. Ves, afiliate ahora. Le doy clic. Listo. Afiliación. 80% de comisiones. Lo cual está genial. Coqui eterno. Fantástico. Leí los acuerdos. Quiero ser afiliado. Listo. Me voy a mis links de divulgación. Y lo voy a poner en un blog de notas. Esta es la página de ventas directa. La página del producto. Hot leads. Formulario de captura. Enlace directo al checkout. La landing page tipo encuesta. Esta está muy bien. Voy a copiar el link simplemente para verlo. Lo voy a ver en una pestañita nueva. Lo voy a pegar. ¿Veis? Para que veamos que tiene muchísimo material con el cual podemos trabajar. Mira, conoces tu grado de problemas articulares. ¿Cuál es tu género? Bla, bla, bla. Está genial. Vamos a poner chica. Entre 30 y 40. Con sobrepeso, por ejemplo. Rara vez hago actividad física. Dolor de articulaciones, por ejemplo, con movimientos ligeros. Yo que sé, en las rodillas. Mira las imágenes que bonitas son. El dolor es intenso, por ejemplo. Y se ha presentado esto. En fin. Va muy bien. Fíjate. Paso 8, 9 y luego el final. Y luego ellos se encargan de rematar con el email. Yo ya no tengo que hacerlo. Eso está genial. Está muy bien. Yo tengo muchas opciones para ver nuestro producto. Hay un montón. Un montón, un montón. ¿Ves? Un montón. En mi caso, voy a elegir el de la encuesta. Porque parece que es bonita. Entonces, esta la voy a dar copy link. Y me la voy a poner en un blog de notas. Y la voy a cortar. Lo voy a cortar link. Le doy click. Como ya podemos hacerlo dentro de Hotmart. Pues bueno. El título. Le voy a poner dolor articulaciones. Y le voy a dar a siguiente. Y aquí vamos a ponerle adiós dolor articulaciones. A lo mejor es muy largo. Pero oye, mira. Está genial. Le voy a poner un parámetro de búsqueda. Y le vamos a poner aquí it que es YouTube. Y aquí it que es YouTube. Con estos dos. No me hace falta más. Y vamos al siguiente. Ya lo tengo. Lo voy a copiar. Copiar. Y me lo tengo ahí reservado. Ya sea en un blog de notas. O ahí de memoria. Vamos a poner un blog de notas. Aquí está mi producto Hotmart. Ahí está. Listo. Genial. Mira. Adiós dolor articulaciones. Fantástico. Y lo que voy a hacer ahora. Ya que tengo elegido mi producto. Es llevar al tráfico a esta página. Desde YouTube. Desde YouTube. Pero no voy a crear ni un solo video. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Este es un canal que yo uso alternativo. Este es un canal que se llama Enjoy and Relax. No tiene nada. ¿Ves? Están desde el 2020. 2020. No tiene nada. Y aquí yo voy a crear un video. ¿Cómo? Le voy a dar a crear. Y en lugar de video. Le voy a decir emitir en directo. Clic en emitir en directo. Cuando le das a emitir en directo. Llegas a esta pantalla. Atento. Solo puedes emitir en directo. Si tienes verificado tu canal. Tienes que verificar tu canal. Con tu número telefónico. Y después de 24 horas. Ya podrás emitir en directo. De lo contrario. No vas a poder emitir en directo. Una vez que hayas hecho eso. Te aparece esta pantalla. Y tú le vas a dar clic en otro día. Le vamos a dar clic en empezar. Para otro día. Y le vamos a decir. Webinar integrado. Load streaming. Le vamos a dar. Y te aparece esta pantalla. Y aquí los detalles son obligatorios. Título. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Nosotros correctamente. Hemos dicho. Que vamos a trabajar con esto de dolor articular. Y vamos a ver. El que tenga mayor número de búsquedas. Que es este que está en azul. Es dolor articulaciones. Me voy a copiar. Control C. Y me voy a ir a mi canal. Le voy a poner dolor articulaciones. Vamos a ponerlo con mayúsculas. Dolor. Articulaciones. Y vamos a ponerle una palabra clave. Que vamos a buscar. Mirad. Aquí. Yo he puesto varios de dolor articulaciones. Vienen causas y soluciones. Que puede causar. Que vitamina es buena. Cuales son las enfermedades. Como saber si es bla bla bla. Como se quita el dolor de las articulaciones. Esta está bien. Entonces vamos a poner aquí. Dolor. De. Articulaciones. Punto. Como quitarlo. Para siempre. Por ejemplo. Y en la descripción. En la descripción. Nosotros. Vamos a ir a la página de ventas. Y dice. Blind viaje articular. Sobre el producto. Este desconocido método. Te mantiene lejos del dolor articular. Y restaura tus movimientos natural. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Más activa. Le voy a. Control C. Y me voy a mi. Le voy a dar aquí. Pero. Este desconocido método. Te mantiene lejos del dolor articular. Este va a tus movimientos natural. Le voy a dar un enter. Bueno. Varios enters. Y aquí. Voy a poner mi enlace. Voy a dar control C. Y lo voy a poner aquí. Listo. Como la gente. Como. La gente común. Logro reducir. Esto vamos a modificar un poco. Para que no sea tan copia y pega. Y le vamos a poner aquí. Gente. Normal. Como tú. Y como yo. Y como yo. Han logrado. Detener. El dolor. En las articulaciones. Con prácticas. Sencillas. Le voy a poner. Sencillas. Autoaplicables. Esto lo voy a quitar. Y vamos a poner. Que podemos hacer. Nosotros mismos. Y. Que están. Científicamente probadas. El método blindaje articular. Es muy popular. En los Estados Unidos. Y ahora ha llegado a Latinoamérica. Con absoluto. Vamos a poner. A tus manos. A tus manos. Para. Aliviar. El dolor. En las articulaciones. Cinco transformaciones. Impactantes. Con. Este. Método. Así. Para que no quede muy. Reduce el dolor articular. Reduce el dolor. Casado por artritis y artrosis. Reduce el moverse. Recupera movilidad. Esto vamos a ponerlo. Más. Aterrizado. Y para eso. Voy a ir. A herramientas. Que me den más palabras clave. Por ejemplo. Esta. Esta herramienta. Que se llama. Keywordtool.io. ¿Ves? Y yo le he puesto. Dolor de rodilla. Y. Vamos a ver. Lo que hay de dolor de rodilla. Mira. Dolor de rodilla. Como quitar el dolor. De dolor rápido. Remedios caseros. Que tomar por el dolor. Pastillas. Blablabla. Remedios caseros. Mira. De rodilla derecha. También puede ser derecha izquierda. Al caminar y flexionar. Y ya con eso. Me voy a ir. A mi video. Y voy a poner ahí. Reduce el dolor. Articular. Vamos a poner. Dolor de rodillas. Por ejemplo. Reduce el dolor causado por artritis y artrosis. Reduce el dolor al caminar. Caminar. O correr. Recupera movilidad. No. Vamos a ir a buscar más palabras clave. Aliviar el dolor. El codo de tenista. Me he acordado ahora mismo. Reduce el dolor al caminar. Recupera la movilidad y flexibilidad de tus codos y hombros. ¿Ves? Porque también son articulaciones. Desfruta de una vida más sana y feliz. Con articulaciones sanas. Listo. Si suele frecuentemente dolor en las articulaciones. Dolor. Vamos a poner dolor. No dolores. Porque dolor es la palabra más buscada. Y estas crujen. Mira. Crujen cada vez que subes escaleras o cuando agachas para saltar tus zapatos. Llega a su labor correcto. Y vamos a quitar esto. Fuera. No lo queremos. Y el descárgate no. Vamos a poner accede. Accede al método blindaje articular. Regresión con el dolor. Desde ahí mismo. Y le vamos a poner nuevamente esto ahí. Categoría de educación. La miniatura. Vamos a subir una miniatura súper ganadora. Y para eso me voy a ir a Canva. Esto es Canva. ¿Ves? Yo aquí le puse YouTube. Vamos a hacer una miniatura para el YouTube. Y ya he hecho mi miniatura. Y la he descargado para que tú no tengas que estar esperando. Esta es la miniatura. Mira qué bonita es. Es preciosa. Y además estos aquí puntitos para que se vea como osteoporosis. Es un poco heavy. Pero bueno. Está bien. Viene en la rodilla. Dile adiós al dolor de las articulaciones. Para siempre. Listo. Ya la he descargado. Esta imagen. Esta imagen es de la carta de ventas. Si me voy a la carta de ventas. Y en esta página. ¿Ves? Ahí la tenemos. En la parte de atrás. Aquí se ve claramente. Le doy el botón derecho. Abrí la imagen de una nueva pestaña. Y aquí la tenemos. Ya simplemente la descargué. Y me la llevé a Canva. Para que tú la veas. Terminada aquí. Bueno. Pues esa es la miniatura que vamos a subir al canal. Qué bonita es. Es súper bonita. Luego listas. No le pongo ninguna. No he estudiado para niños. Le voy a dar clic a mostrar más. Y vamos a ponerle. Etiquetas. Y en las etiquetas. Voy a poner palabras de búsqueda importantes. Ya hemos visto aquí. Que. En el trending. Que dolor articulaciones es buena. Con Ponce. Y me lo voy a poner aquí. Listo. Una etiqueta. Voy a ponerle más etiquetas. Por ejemplo. Me voy a. Palabras de búsqueda. Con esta herramienta está bien. Luego he cogido otras herramientas. Por ejemplo esta. ¿Ves? WordStream. Que también es Freaky Word Tool. Le he puesto dolor de rodilla. Y me han aparecido todas estas. Y aquí vienen las búsquedas mensuales. Lo que se paga. Y si es fácil o difícil la competencia. Esta no. Y tiene muchas búsquedas. Así que lo voy a copiar. Control C. Me lo pongo aquí también. La idea es que tú tengas cuanto más palabras claves buenas. Mejor. Bueno. Me voy a ir a este. Y me voy a ir a este otro. Es que yo busqué por varias. ¿Ves? Keyboard. Ideas por. Blas de rodilla. Volumen. Mira el volumen. Este ya lo hemos visto. El grado de dificultad. 6. 10. Este es difícil. Este es difícil. Quiero que tenga muchas búsquedas. Así que no importa que sean muy difíciles. Esta no es difícil. Y la voy a poner aquí. Y luego voy a cambiar. Me voy nuevamente a esta. Y le voy a poner dolor articulaciones. Para que me den más. Más. Búsquedas. Ahí estamos. Mirador. Articulaciones. Esta está bien. Esta es muy buena. Pero ya la tenemos. Medium. Vamos a ver esta otra. Artritis en la rodilla tiene cura. Vamos a copiarla. Control C. Me voy aquí. La pego. Esta otra también me ha gustado. Artritis en cuello y hombros. Control C. Coyunturas. Es algo que se usa mucho también. Aquí. Y me voy otra vez a mis palabras clave. Luego viene esta dolor de coyunturas en manos. Por ejemplo. Control C. Aquí. Vitaminas para las coyunturas. Ahí. Listo. Ya lo tengo. Me voy al siguiente. Esto lo voy a poner desactivada. Me voy al siguiente. Ojo aquí. Importante. No quiero chat. Fuera. Quitamos el chat. Y ya se quita todo. Listo. 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 No hay nada más. Por ahí. Vamos al siguiente. Y aquí viene lo más importante. Lo más importante. Vamos a ponerla al menos con cuatro o cinco días. De adelanto. Por ejemplo. Para el siguiente sábado. A esta misma hora. 15.40 que estoy grabando. Y durante todo este tiempo. La gente que busque por las palabras clave que hemos visto. Mirará nuestra oferta que tenemos en Hotmart. Y de esta manera nosotros empezaremos a ganar dinero. Sin hacer absolutamente nada. Y llegado este día. Un poco antes de la hora. Una hora o así. Lo que haremos será ponerlo. O privado. O oculto solo para miembros. Y se acabó. Nada de visible. Se acabó. Entonces lo voy a dar a hecho. Y ya está. Vamos a ver ahora como queda en directo. Ya lo tenemos. Título de las articulaciones. Bla bla bla. Desactivada. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y con eso ya tenemos todo listo. Para empezar a generar ingresos. Sin crear ni un solo vídeo. Pero ayudándonos de YouTube. Para generar conversiones con cualquier producto digital. Hotmart, Riffan. El que tú quieras. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia. Que veas que tienes más posibilidades que las normales. Para promocionar productos como afiliado. De manera sencilla. Sin tener apenas trabajo. Más que el que hemos visto ahora. Buscar palabras clave. Hacer un buen thumbnail. O una buena miniatura. Buscar un buen producto para promocionar. Y empezar a generar esos ingresos. Que tanto bien le hacen a nuestra economía. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Que hemos usado hoy. Para este vídeo. Para que tú puedas ponerlo en marcha. Sin ningún problema. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.